Un plan de reestructuración operacional de Nissan en España y Europa que termina con el cierre inmediato de su planta de Barcelona en zona franca, además de las plantas de Moncada y San Andreu a partir del próximo mes de diciembre. Estamos ante la pérdida de más de 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos en nuestro país, un verdadero mazazo para la industria automovilística española. La compañía promete que las operaciones de la firma nipona en Ávila y Cantabria, así como las ventas y marketing de Nissan Iberia en España, no se verán afectadas por este plan de ajuste de la producción. La red de concesionarios de la marca en el país, por lo tanto, también se mantiene. Nissan ha estado fabricando vehículos en Barcelona desde 1983, unas instalaciones que actualmente sirven de trabajo directo a unas 3.000 personas en la zona. En los últimos años, las condiciones del mercado han provocado que los volúmenes de producción caigan por debajo del 25% de la capacidad de la planta, afectando a su competitividad, algo que ha obligado a tomar esta drástica decisión. La marca nipona, como parte del proceso de consulta, está comprometida a debatir el plan con total transparencia y respeto para todos los empleados y asegura que en todo este proceso escucharán las opiniones de los representantes de la plantilla, los empleados y todos los socios en Cataluña y en toda España. Frank Torres, vicepresidente ejecutivo de Nissan para Rusia, será el encargado de gestionar el proceso de consultas, función que se añadirá a sus responsabilidades actuales en dicho mercado. En paralelo, también asumirá la responsabilidad de todas las operaciones industriales de Nissan en España.